En el compre de la misa En el compre de la misa En el compre de la misa malas juntas, era de menta, famosa y bueno, de punta a punta, era noble el parejero en la cancha mano a mano, y muy guapo y baqueado para cruzar el entero. Por eso yo canto acá, los cuatro amores que tú me, mi vaina en potrillo aquel, caña la fragosa y luna, extraía mis pensamientos, más felices la vida amada. Y fue entonces que la cañada con sus santos me cautivó. A cañada de mis recuerdos, que a mis años nos enseñaste, que es más bello aún el contraste cuando se piensa solo en amor, por eso yo canto acá. Los cuatro amores que tú me, mi vaina en potrillo aquel, caña la fragosa y bueno, no, 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 no. Trabotas de tarde, soy nacido en cualquier villa, me llama Juan de la Calle. A mí me enseñó el baldío, hagan bellar por la orilla, que la vida por el centro me pone la zancadilla. A mí me enseñó el baldío, hagan bellar por la orilla. Mi barquito de ilusión remaca contra la corriente, y con el hilo del alma busca el sol mi barrilete. Mi barquito de ilusión remaca contra la corriente. Soy de una villa y disculpe, me diablo en cualquier lugar. El indio de la comparsa cuando llega al carnaval. Soy de una villa de Santa, me diablo en cualquier lugar. ¡Que se venga la segundita nomás! Mi padre nunca lo viejo pasó comprando botellas. Y si la cosa no cambia, yo he de seguir con su estrella. Mi padre nunca lo viejo pasó comprando botellas. Como soñar nada cuesta, yo largo al río mi anzuelo. Tal vez una noche de esta puede enganchar el lucero. Como soñar nada cuesta, yo largo al río mi anzuelo. Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna. Que meterme en el bolsillo la moneda de la luna. Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna. Soy de una villa y disculpe, me diablo en cualquier lugar. Y el indio de la comparsa cuando llega al carnaval. Soy de una villa de Santa, me diablo en cualquier lugar. Soy de una villa de Santa, me diablo en cualquier lugar. Alta linda llevó una estrella que alumbró con su luz la huella que tanta dicha me deparó Era noble aquel mala junta, así se llamaba mi pingo Doradillo flete más lindo que en la comarca poder lucir Gracias por ver el video